Por otro lado, la situación de siniestralidad que se viene presentando en la ciudad es grave debido a que en las últimas semanas se han registrado diferentes casos. Uno de ellos es donde lastimosamente una motociclista perdió la vida y su acompañante resultó gravemente lesionada. En el siguiente informe les comentamos los detalles. En el corrido del 2023 fueron 270 motociclistas que fallecieron en siniestros viales en Bogotá. La cifra que lastimosamente no ha tenido una mejoría ya que son más de 20 motociclistas que han fallecido durante este año. El último caso que se registró es cuando un taxista borracho atropelló a dos mujeres en Bogotá. Una de ellas perdió la vida luego del accidente de tránsito. Se presenta un siniestro vial donde se ve involucrado un vehículo tipo taxi y una motocicleta. En este hecho lamentablemente pierde la vida una mujer y otra resulta lesionada. Asimismo referenciar que el conductor del vehículo al momento de la ocurrencia del evento huye del lugar de los hechos. Pero gracias a la oportuna reacción de nuestros uniformados cuadras más adelante es capturado y puesto a disposición de la fiscalía. Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad el taxi pasó un semáforo en rojo a gran velocidad y envistió a las mujeres alrededor de la 1.18 de la madrugada de este sábado. Referenciar que dentro del proceso de judicialización a través del Instituto Nacional de Medicina Legal se logró establecer grados de embriaguez para el conductor. Es por eso que hacemos un llamado a todos los conductores tanto de vehículos como de motocicletas para que no mezclen las bebidas embriagantes con la conducción. Lamentablemente una de las mujeres falleció antes de llegar a la clínica debido a las graves heridas que presentaba. Su compañera resultó herida y fue trasladada a la clínica medical de Kennedy para recibir atención médica. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.